Y muy buen amigo y bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Saliendo de la Rutina. Antes de comenzar chicos quisiera mandar un saludo a varias personas que son colaboradores del canal. Un enorme saludo para Juan José El Hancho, otro saludito para Tesa y Reds, conocido como Alteza, para Tesa69 y bienvenida al canal. Entonces ahorita voy a mostrarles el video donde hice la captura de pantalla mientras realizaba el sorteo. Utilicé un programa de una página ahí toda profesional, todo bueno pues traída de Harvard directamente. Coloqué los datos de todas las personas, hice una doble revisión por setazo para asegurarme que todas las personas tengan ahí los nombres completos y tengan todos los datos adecuadamente chicos. Para que no digan que nadie quedó por fuera. Entonces mi gente les deseo mucha suerte y veamos quien fue el ganador. Y la ganadora fue Yoshito Owo. Felicidades por haberte ganado en el sorteo. Y bueno mi gente espero que les haya gustado, de verdad fue un sorteo rápido, sencillo, pero era para hacer colaboración a todos los suscriptores y las personas que colaboran con el canal. De verdad muchas gracias a todos por haber participado y próximamente tendremos más eventos y nuevos videos. Y sin más nada que decir nos vemos en otro episodio. Hasta luego, bye bye. Chau. 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 Chau.